Hola, ¿ya conoces el catálogo de nuestro fondo editorial ITM? Te invitamos a ingresar a catalogo.itm.edu.co Aquí encontrarás un ecosistema digital a medida que cubre toda la cadena de valor del libro con la memoria de nuestras publicaciones desde 1997. ¿Buscas libros? Te damos la opción de buscar por autor, título, tema, palabra clave, año de publicación y colección. Te mostramos nuestras novedades y los libros recomendados que tenemos para ti. Si quieres adquirir alguno de nuestros libros, simplemente sigue el proceso de compra. Es muy fácil y cuentas con diferentes canales de pago. Disfruta de nuestros libros de consulta libre. Tenemos muchas opciones disponibles para que las descargues en PDF o simplemente disfrutes de su lectura en línea. La versatilidad de nuestra plataforma te da acceso a la página de cada una de las revistas científicas indexadas. También tenemos un botón para algunas de nuestras publicaciones especiales, como desde la biblioteca y memoria, además de las publicaciones no serianas. Conoce también nuestros criterios de publicación y conviértete en uno de nuestros autores. Te invitamos a suscribirte al newsletter Cultura Galileo y al newsletter bibliográfico Atenea y a seguir nuestras redes sociales. En el Fondo Editorial ITM publicamos tus libros con la misma pasión con que los escribes.